Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Este es el informe que estamos dando a conocer hoy día. Durante la detención se registran numerosos abusos. Nosotros damos cuenta en este informe de al menos 10 casos de torturas que detallamos en este informe y en otros casos, vejámenes, tratos degradantes, tratos crueles, golpizas brutales, incluso quemaduras, uso de electricidad. Los abusos ocurridos durante los últimos participan en la comisión de estos abusos, pandillas armadas de civiles que actúan con el beneplácito en coordinación muchas veces con la tolerancia de las fuerzas de seguridad. El gobierno actual de Venezuela, del mismo modo como podríamos analizar... El presidente Maduro, al estar constantemente utilizando este tipo de epítetos, atribuyendo la responsabilidad a los opositores, felicitando a la guardia, a los policías por su supuesta conducta ejemplar, que no puede ignorar lo que está ocurriendo en Venezuela. El presidente Maduro, al extranjero de Venezuela. El presidente Maduro, al extranjero de Venezuela, que no puede ignorar lo que está ocurriendo en el sexto de la posibilidad. Vamos a cuidarnos muchachos Vamos a cuidarnos